No te miento, me volví a sentir, no te miento No quisí alejarse, vencer, olvidarme Pero no, no, no puedo Tengo el corazón herido, solo pienso en tus cariños Ojos claros, labios rosas, déjame que te haga cosas Tu mirada me lo ha dicho, soy deseo inadvertido Ojos claros, labios rosas Creo, creo que mi fuego te provoca Soy me llorando con su boca Encerrame en su boca Poder, con su boca Créamelo Oh, oh, oh Oh, oh Tengo el corazón herido, solo pienso en tus cariños Ojos claros, labios rosas, déjame que te haga cosas Tu mirada me lo ha dicho, son de ceboina perdido Ojos claros, labios rosas, creo, creo mi fuego te provoca Porque yo solo espero que con el tiempo 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 No, no, no Te arrepiento Muchas gracias, Montenegro Muchísimas gracias Gracias, Francia Gracias ¡Venga, Hugo! ¡Venga, Hugo! ¡Venga, Hugo! ¡Venga, Hugo! ¡Venga, Hugo!